Hola, mira la maravilla que tengo. Y bueno, tú sabes que acá en Alemania el mejor cristal del mundo se encuentra en este bello país. Y bueno, me he comprado esto. Fíjate. ¿Cómo puedes tú conocer el cristal? Porque todo esto lo cortan a mano. Mira, date cuenta esta parte opaca. Todo está cortado a mano. Tú puedes meter la uña y brilla. Mira. Brilla muchísimo. Entonces esa es la primera señal de saber que es un buen cristal auténtico y original. Y acá también hay un platito. Fíjate. ¿Ves? Tú tocándolo nada más ves los surcos que se encuentran acá. Mira, en este verdadero cristal y el color, ¿no? Es totalmente transparente, mira. Es totalmente transparente. No tiene otro color. Mira esa belleza. Es una obra de arte. Y bueno, todo esto va a estar dentro de un paquete para bodas para 15 años en la empresa que tiene fuentes de chocolate y se llama Cris Comercio. Si quieres una fiesta linda, con velas, con servilletas alemanas, con una decoración muy atractiva y este tipo de homenaje, simplemente tienes que escribir Cris Comercio, arroba Gmail o llamar al 336-5009. O, como todo el mundo, Facebook, Cris Comercio.